Pueblo, adelante. Buenos días. Bueno, señores. Hoy es viernes, ya estamos todos en campaña. Ah, según dijeron por aquí, el cuerpo lo sabe, pero yo, eso con una frase muy masculina. No te creas. ¿Y por qué con solo masculino? Buenos días, buenos días. Ella ha cambiado. Parece que ya mi carnaval pasó. Bueno, que sí, retornaron chines a la calle, parece. Que te hace falta. Bueno, señores. Simplemente para llamarle la atención sobre lo que ha sucedido que Julio estuvo comentando en Nueva York, en New Jersey, en Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos. Increíble. No, no, no. Parecía el río, parecía el sur del país. Parecía aquí. O sea, cualquier país subdesarrollado que con esto, como decía el mismo Julio, se han evidenciado las infraestructuras que ya no responde, dice el New York Times, ya no responden a esta nueva era del calentamiento global. Las estructuras, los edificios, la gente ahogándose en los sótanos. familias enteras se ahogaron en los sótanos. Terrible. Una situación terrible. El metro. Entonces, va a haber que rediseñar las ciudades. Al lado de todo esto, como decía también Julio, la exposición de la miseria, de las desigualdades frente a, o sea, ha evidenciado esta situación, porque los que más han sufrido son las personas que tienen condiciones de vida de mayor pobreza y más precariedad en sus hogares, etcétera. O sea, que esto ha sido algo que realmente va a dar paso a una nueva visión hasta de las ciudades. De las ciudades. Al lado de esto, no olviden que hay un incendio en California que no se ha logrado. O sea, han ido trabajando, tienen como 18 días trabajando en el incendio y no lo han podido apagar. Esto es otra de las condiciones que nos impone el cambio climático. Entonces, vamos a ver, eso me preocupa. Cada vez que yo veo esos incendios y veo ese incendio y los videos sobre esto, me apena muchísimo. Bueno, real y efectivamente mi tema fundamentalmente es sobre Haití. Dice el periódico Lenovelis, ¿y por qué Haití? Porque quisiera que el canciller volviera, quisiera que el canciller dominicano volviera a expresarse o a decirnos si es cierto que se va a convocar el diálogo de los haitianos para que los haitianos discutan sus diferencias aquí en el país. Yo espero que, señor Álvarez, que eso no sea así. Porque sencillamente nos estamos arriesgando a un fracaso. a un fracaso porque justamente hoy, justamente hoy, el periódico Lenovelis dice que la nueva tregua que se hizo en Haití, oigan, ocasionada por el asesinato del presidente Moïse, una tregua por el asesinato de Moïse, no supo ni han sabido aprovecharla para llegar a acuerdos con respecto a lo social o a lo económico, a absolutamente nada, ni siquiera la investigación del asesinato de Moïse ha servido la tregua para llegar a alguna conclusión. Entonces, es una situación tan caótica, dice, el periódico Lenovelis termina diciendo desafortunadamente el primer ministro Henry no usó la tregua para prepararse para el futuro, el gobierno vive el día a día, ni en lo económico se ha discutido nada, ni siquiera el comienzo del año escolar se ha llegado a una decisión porque le van a cobrar a unos padres por el año escolar en escuelas que no existen y le van a cobrar unos días del mes de septiembre que hay una situación de mucha incomodidad. Hasta ese problema de la escuela ellos lo están discutiendo. Las malas, dice, las malas políticas económicas del presidente Moïse se mantienen. La situación de las bandas, la inseguridad se mantiene. Entonces, por favor, ministro de Relaciones Exteriores, presidente Luis Abinader, usted que es el jefe, no nos aboquemos nosotros a un fracaso de convocar si es que vienen, si es que vienen, porque los haitianos no se crean que son dos, y lo sabemos, si es que aceptaran la intermediación de los dominicanos para discutir sus diferencias, nos abocamos a ese fracaso porque es que es muy difícil que los haitianos se pongan de acuerdo y eso es parte de su historia y de su presente. Siempre ha sido así. Cedras lo decía con una frase lapidaria y terrible. Al general Cedras, para poner de acuerdo a tres haitianos, decía Cedras, hay que matar dos. Óiganme, 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 no, 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 Evo, mira, Cedras. Será certero eso. Y él lo decía como un viejo referente. Exacto. Él no lo decía como una frase suya. No, exacto. Señores, yo lo puedo buscar. Es como una frase popular dominicana de un comportamiento nuestro. Todo el mundo tiene el negro atrás de la oreja. Exactamente. Una cosa así. Pues Cedras decía que a mí siempre me chocó cuando lo leí esa frase. Ministro, presidente, no nos, no, no, no nos prestemos para eso porque no hay nada que hacer en ese sentido. Yo creo, Consuelo, que lo que debe hacer y es el papel activo de la República Dominicana y de nuestra delegación sobre todo en la organización de Estados Americanos es conseguir que un tercero país Sí. actúe como interlocutor porque incluso dada la vecindad sin límites fronterizos claros y los conflictos que se dan histórico incluso no independizamos de Haití siempre tenemos la duda fomentada por intereses y también porque nosotros mismos no la creemos no somos los más llamados a jugar ese papel sin embargo podemos sí aportar y apoyar a Haití buscando un tercer país que lo haga y hay decenas que lo pudieran hacer Hay un exilio haitiano en el Canadá grandísimo Sí, así es Incluso sudamericano Ecuador ha dado muestra por ejemplo que ahora el presidente es amigo ha mostrado una relación muy positiva con el presidente Abinader creo que es un actor importante Ecuador ha tenido también una actitud colaborativa con Exacto Muy colaborativa con Haití Yo creo que eso está muy bien eso que tú sugieres de otro país un tercer país que no seamos nosotros Y cuidado que los haitianos no vienen aquí dicho sea de paso esos políticos haitianos mira No, yo viven aquí los políticos haitianos viven aquí sobre todo lo que también Dicho sea de paso aquí en Miami en todos lados Y también decir finalmente sobre la cuestión de lo que dijo el presidente que está decidido a impulsar la reforma fiscal presidente muy bien excelente una reforma progresiva es lo que usted está planteando en el gobierno de Danilo se nos explicó que en lugar de hacer la reforma lo que se iba a hacer era cobrar hasta nos invitó nos invitaron para explicarnos los periodistas que era cobrar lo que había que cobrar ser más eficientes en el cobro de los impuestos bien se han estado haciendo desde hace meses años señalamientos de que hay que cambiar que hay que hacer la reforma pero la reforma implica la reforma implica tanto como se va a recaudar y como se va a gastar que eso es lo fundamental de una reforma fiscal ahora sencillamente presidente en ese tenor le dijo le dijo a usted le dijo a usted hace le voy a decir cuando justamente mire presidente salió el 24 de agosto hace apenas unos días atrás la ARD Circe Almanzar yo que es la la vicepresidenta ejecutiva de la asociación de las industrias de la república dominicana Circe nuestra queridísima Circe le dijo o dijo pero era para que usted lo oyera por supuesto no sería prudente abordar aspectos relacionados a incrementar los ingresos fiscales sin racionalizar el gasto y sin poner en práctica el plan de ruta para reducir el gran porcentaje del déficit fiscal originado por el subsidio en el sector eléctrico que este año sobrepasará los mil millones de dólares usted entiende presidente eso le dijeron los industriales porque Circe habla por los industriales ese déficit del sector eléctrico que ustedes a veces yo digo ustedes en el gobierno no que el déficit se va a disminuir no que estamos más eficientes no que no presidente eso le están diciendo los industriales no es cuestión de que usted diga le vamos a poner más impuestos vamos a bajar los impuestos y le vamos a poner más impuestos como usted dijo a los que más pueden eso lo dijo Sarah Hatton también y eso es un deseo y ojalá fuera así pero ya los industriales le dijeron baje el déficit que usted tiene que tiene el gobierno en el sector eléctrico y entonces comenzaríamos a hablar y por finalmente Julio con el señalamiento que tú has hecho a Danilo con el caso de Odebrecht simplemente decir yo tengo una idea muy personal Odebrecht se llevó a cabo haciendo una serie de acusaciones que yo creo que como como doña Miriam bien expresó en eso que tú leíste que fue el voto disidente de ella no habían condiciones para llevar a cabo eso pero que los norteamericanos obligaron a Danilo y Danilo obligó a Jan Alain cuando digo obligó le dio las instrucciones a Jan Alain tira eso para adelante que los americanos quieren joder a todo el que tenga que ver con Lula y con Odebrecht porque el caso no era Odebrecht el caso era joder a Lula joder a Lula y lo que significó Odebrecht como Lula proyectó a Odebrecht que no lo soportaron los norteamericanos hasta el día de hoy y por lo tanto Danilo se plegó y apoyó el hecho de llevar a cabo tu eta que se lo dije al mismo Jan Alain Rodríguez en una ocasión que nos encontramos juntos le dije usted ha llevado a cabo eso porque los norteamericanos los han obligado se quedó sin contestarme lo juro y lo estoy diciendo y el puede decir volando los dos íbamos para San Juan de la Maguana en un helicóptero que me había invitado para ir a abrir una casa de esta desrecuperación de la de mujeres una casa de protección de las mujeres con los niños que la inauguraba en San Juan de la Maguana y en el helicóptero yo le dije usted se ha prestado a eso el caso de Odebrecht aquí es el caso de Odebrecht mandado por los norteamericanos y cuando doña Miriam dijo que no había caso Danilo se quedó callado entiendo yo y y Jan Alain fue tan agresivo y desconsiderado que lo dije en su momento porque querían que los yanquis creyeran entendieran que ellos no estaban con esa posición de doña Miriam Germán y la última que me llama la atención usted ha visto un PRD perremeísta defender a la gente de Odebrecht que está metida en el lío a una gente Oli dime uno solo del PRD que haya dicho que Andrés Bautista no tiene nada que ver con eso como partido si el partido lo dijo lo dijo doña Milagros que es lo que va a decir doña Consuelo tú lo has visto defendiendo a nadie se han quedado callados porque ellos saben que son los norteamericanos que están atrás déjeme decirle esto yo tuve la oportunidad estaba aquí cuando fue anunciado han tenido que buscar todos sus abogados porque Antoliano no ha ido a defenderlo discúlpeme tiene otras funciones Antoliano salió a defender de el que se metió en la Antoliano fue abogado de Andrés no se si te lo recuerda Antoliano se ha quedado callado mas nunca en la vida ha dicho absolutamente nada no porque debe dejar debe decir cual es el tema lo que si yo le puedo decir como PRD lo que le puedo confirmar es lo que le puedo confirmar yo partí de aquí y coincido con lo que Julio planteaba ahorita a juntarme con quien y ahí estengo testigo Doña Milagros Ortiz Andrés Matos Licho nos juntamos una posición una posición oficial del PRD en esa época no no era PRM en ese momento nunca porque le tienen miedo a los yanquis saben que eso es un mamotreto de los yanquis discúlpeme lo de Odebrecht aquí no es un mamotreto de los yanquis en contra de Lula bien diseñado venimos ahora bien diseñado cambie fuera